Tomaré tus medidas, pequeña. Acompáñame por aquí, ¿sí? ¡Oh, papi! ¿Vas a venderme? Si te portas mal, lo haré. Cielos, me pregunto dónde habrá aprendido eso. ¡Buenas tardes! Hola, Jor. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Vení a ver si podría arreglar mi vestido. No me di cuenta cuando llegó. ¿Quién es? ¿Jor? ¿Jor? La tengo. Jor Pryor. 27 años. Nunca se ha casado. Lleva un rato mirándome. ¿Acaso necesita algo? ¡Imposible! ¿En serio notó mi mirada? Estaba pensando en lo hermosa que me parece usted. ¿Significa? ¡Papi! ¡Ya sé cuánto mido! Casi invito a un hombre que está casado y tiene una hija. He escuchado de esposas que matan a mujeres por cosas como esta. Bueno, aunque yo la mataría primero. ¡Una asesina! ¡Una espía! ¡Una asesina! ¡Santos mamí! ¡Ya murió! La pequeña quería entretenimiento. ¡Ay, Anya! Se siente solita sin una mami. ¿Y ahora qué te pasa? Ojalá tuviera una mami. ¿Puedo invitarlo sin que alguien muera? ¡Disculpe yo! ¿Fingir ser su novio? Así es. Le dije a mi hermano menor que yo ya estaba en una relación. La voy a ayudar. ¿En serio? Claro que sí, pero a cambio de algo. ¿Fingir ser su madre? En esta época tan difícil, solo deseo que mi hija asista a un buen colegio. Además, también era el deseo de mi esposa. ¡Qué mentiroso! Si cree que puedo ayudarlo, claro que sí. Muchas gracias. Entonces, comencemos con la fiesta. ¡Sí!